En un valle muy, muy lejano, hay un precioso pueblo donde viven unos personajes un tanto... especiales. Toma, empieza a barrer. Entonces, ¿tengo que apostar a qué cerdito creo que ganaría la carrera? Por cuarta vez, sí. Y es en ese pueblo donde se fabrican las más hermosas y brillantes linternas de papel de toda la región. ¡Oh, parecen robustas! ¿Crees que llegarán hasta la luna? Que se sueltan a volar durante el gran festival anual de las linternas. Pero este año, un gran secreto que ha permanecido oculto largo tiempo... ¿Qué es esto? ...está a punto de salir a la luz. ¿Qué pasaría si todo el pueblo supiese que las viejas historias son ciertas? Solo el poder de la magia podrá salvarnos. Creemos que es hora de que Porter aprenda el oficio familiar. ¡Ya, ya! ¡No puedo permitirlo! ¡Otra vez no!